Eternamente ¡Adelante! ¡Visitanse noches mis sueños Y esa que me abrazas me despierto Con esta vida no puedo verte Y sigues contigo eternamente Haces necesito tus palabras Y no puedo hablar con tus rebeldes Si tienes fácil toda la esperanza Y no puedo verte, te toca a tu distancia ¿Cómo dices? ¡Sabe! A veces me parece un río, quizás Dicen que en el cielo Un río que no existe la tristeza Y eso es posible una estrella 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 Y eso es posible una estrella